Perfecto, así es, Iván, 7 años viviendo acá en la ciudad. Ahora que le quitaron las ayudas del gobierno, ¿cómo se piensa alimentar? ¿Sería esta su última compra? No, realmente, yo tengo mi trabajo por 19 años ya y estoy bien, gracias a Dios. Ahí está, Iván, dice que 19 años acá en la ciudad y no trabaja. No, no, yo no dije eso. Yo digo, yo tengo 7 años viviendo aquí y que sí trabajo. ¿Esta sería su última compra? No, 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 yo no creo realmente. ¿Piensa que van a extender el desempleo un poco más? No tengo idea, yo no sé cosas de política, nada parecido, no tengo idea. ¿Cómo piensa sobrevivir todos estos tiempos que vienen sin ayuda del gobierno? Yo nunca he cogido ayuda del gobierno, ya te dije, yo no cojo ayuda del gobierno, yo estoy bien hasta ahora y no sé qué pasará con las demás personas. Gracias, ok, muy amable. Sígueme, Iván, acá están ellos protestando porque tal parece que le quitaron los cupones y las ayudas del gobierno. ¿Qué tal, caballero? Saludos. Saludos. ¿Qué van a hacer ahora que le quitaron las ayudas gubernamentarias y los cupones? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nada, nada, seguir viviendo para adelante. ¿Por qué la protesta frente al supermercado? ¿Por qué? Claro, porque aquí paramos, ya tú sabes. Así es, Iván, es una amenaza para estas personas que recibían ayudas del gobierno, ya se la han quitado y ya no podrán vender los cupones por dinero. ¿Qué piensan hacer ahora? Buscar el trabajo, buscar el trabajo, ya la coleta se la pararon, la quitaron. Envíenle un mensaje al gobierno para que envíen más suministros de ayudas a ustedes, los que no hacen nada. Para más suministros. Que sigan luchando por la vida, que sigan la vida bien. Vamos, más ayudas, más ayudas. Y más ayudas. Más ayudas, Iván, más ayudas, Iván, más ayudas. Que le den ayuda a todo el que necesita ayuda, que se la den. Así es, Iván. Acá seguimos en su segmento favorito, Iván. Un reportaje para Talaundo Internacional mantenidos por el gobierno. Ahora que le quitaron las ayudas, caballero, ¿qué piensa hacer? ¿Será esta su última compra? Buenas tardes. No, porque siempre he trabajado. Siempre he trabajado. Lo produco. Sí. Ahí está, Iván. Ciertamente lo afirma en nuestras cámaras que no trabaja. Esto puede perjudicar a ciertos ciudadanos que tampoco trabajan. ¿Qué van a hacer ahora que ya le quitaron las ayudas y quizás sea su última compra? Con la ayuda de Dios saliremos adelante. Estados Unidos es un país bendecido por Dios. Envíale un mensaje a toda esa población que tampoco trabaja al igual que usted y que depende del gobierno con sus compras. Que no pierdan la fe. Que no pierdan la fe y para adelante. Que este es el país más grande de la nación, del mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!